¿Con qué pasión acariciabas? ¿Con qué pasión acariciabas? ¡Cuánto te amé! ¡Cuánto me amabas! ¡Qué dulce fue nuestro querer! Pero un bien gris nuevamente muy tristemente trajo a mí el tormento de saber que son hojas muertas tu amor y mi amor Pero un viento gris nuevamente muy tristemente trajo a mí el tormento de saber que son hojas muertas tu amor y mi amor y mi amor Gracias por ver el video.